en el vídeo del día de hoy te traigo la mejor solución para poder llevar a cabo esto eliminar todas clases de restricciones en un archivo winrar y punto rar de manera completamente efectiva y ahí en windows 11 vámonos con esa intro y comenzamos bienvenidos nuevamente a una tremenda solución también un aporte informático porque estaremos hablando de una herramienta que se ha actualizado con más si en efecto más diccionarios elementales para poder eliminar y poder eliminar por completo una contraseña de un archivo winrar y es que podríamos llegar a tener este tremendo problema donde tratamos de acceder a este archivo winrar que lo hemos tenido llámese de una descripción de vídeo de youtube de una página de un blog pero no sabemos cuál es la contraseña bueno la solución más fiable password para rar que en efecto completamente free eliminador avanzado de contraseñas de winrar recuperación de manera completamente efectiva utilizando lo que es el gpu de tu pc así es que pues mira vámonos directamente ya el grano para que nos andamos de parloteos porque de hecho la simulación más efectiva es que yo tengo por ejemplo aquí dos archivos winrar los cuales pues al momento de darle clic acá en extraer es muy claro que me estará pidiendo una contraseña trato de acceder a ello bueno obviamente dice que no trato de ceder de alguna manera y me desconoce lo que es esta clase de contraseñas y el efectivo para llevar a cabo esto es paso para dar que de hecho lo tengo aquí así es que pasa para rar es un programa que hace un método perdón hace utiliza tres métodos que es uno por medio del diccionario este método hace uso de con el cual cuenta que se va actualizando es un diccionario ya anclado directamente en las raíces programa que nos permite tener pues contraseñas que son las más utilizadas en internet y bueno aparte también si de hecho tú te sientes muy capaz de poder elaborar tus diccionarios encuentras demasiados diccionarios en internet puedes acoplarlos aquí para que directamente haga búsqueda ahí en ese diccionario de la contraseña otro método es por medio de la fuerza bruta con máscara que se puede personalizar a partir de números los caracteres en específicos letras minúsculas mayúsculas números los símbolos especiales los cuales podemos editarle cada uno de ellos y bueno también por medio de la fuerza bruta pero ya ahí directamente probando todas las combinaciones posible y lleva alrededor de más de un día inclusive me atrevería a decir que es demasiado tardado así es que lleva mucho pero mucho tiempo así es que seleccionamos lo que es el archivo de winrar vamos a ver este por ejemplo de únicos y directamente vamos a darle acá el método por fuerza bruta si es que lo tenemos aquí así es que le podemos dar aquí clic en empezar comienza a realizar la prueba verificación de la contraseña la velocidad de la búsqueda y la contraseña verificada y el tiempo transcurrido así es que hace uso ya de la gpu para utilizar todos los recursos y darle con todo para poder localizar la posible contraseña o bueno la contraseña como tal del archivo así es que vamos a esperar ahí recuerda que esta clase programa te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción importante consultar en el comentario fijado también pues siempre lo comparto en mis diversas redes sociales recuerda seguirme ahí es que vamos a seguir esperando un poco a que finalice un poco este proceso no hay que esperar hasta que termine pero vamos a ver si la puede encontrar y vale ya finalmente la ha encontrado en efecto se trata de una contraseña que es prácticamente muy rápida hay de visualizar rt así de sencillo mayúscula y luego minúscula la podemos dar aquí clic en copiar le podemos dar clic acá vamos a darle clic aquí y vamos a darle en extra de esos archivos aunque no va a estar pidiendo ahí eso vamos a darle pegar rt y de esta manera visualizamos que se trata de este archivo que contenía acá a su vez otras carpetas así es que ahí lo tendríamos y bueno vámonos por ejemplo ahora observar esta que es la de updates vamos a darle clic ahí este método también lo vamos a utilizar por fuerza bruta así es que tiene aquí los diversos prefijos vamos a darle directamente clic acá para que se inicie lo que es esta búsqueda ahí tendríamos nuevamente otra clase de pues de winrar con una contraseña ahí para que de esa manera comience la verificación un programa elemental como he dicho que se centra en esto de pues localizar de manera completamente fiable una contraseña olvidada perdida ahí de un archivo winrar así es que vamos a esperar nuevamente a que finalice este proceso finalmente ya lo ha terminado lo tengo aquí m minúscula se minuce mayúscula perdón y bueno lo tengo tal cual acá le puedo dar clic acá y le doy aquí en extraer le puedo dar aquí el clic a la contraseña y en efecto es la contraseña que me ha estado verificando ahora bien quiero que observemos que tengo un diccionario este es meramente un ejemplo porque voy a seleccionar la palabra tommy ahí tengo aquí un diccionario como he dicho este puede ser un diccionario repleto de palabras simplemente esto es una ejemplificación vamos a darle clic aquí vamos a darle clic acá vamos a añadir al archivo vamos a vamos a establecer aquí lo que es una contraseña vamos a darle aquí tom y vamos a darle aquí en ok vamos a darle aquí en aceptar vamos a esperar a que finalice lo que es la compresión con ya la contraseña incluida y vamos a hacer una simulación de cómo funciona lo que es un diccionario vamos allá porque lo que vamos a realizar es que vamos a seleccionar esto que sería último y vamos a seleccionar un diccionario agregamos un diccionario escrito acá lo tendríamos diccionario y vamos a darle aquí en aceptar de esta manera comienza la verificación y ya lo tiene ahí que es la palabra tommy porque obviamente está compuesto por un segmento de diversas palabras y hace la búsqueda para que en efecto sea ésta la que hemos establecido así es que como he dicho te voy a estar dejando este programa abajo ahí en la descripción yo hasta aquí voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima más hartuto fuera peace out peace out